Ya ok, aló, 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 si ya Ya pues ¿Todos firmaron? Ya bueno, siguiendo con la Con la misma dinámica que habíamos llevado No lo he publicado todavía pero Vamos a procurar hacer pruebas online De estos mismos tópicos que vamos a tocar Y que nos va a tocar evaluar después en una prueba grande No recuerdo cuando en la próxima prueba Pero esa va a ser Yo creo que estaba medio atrasado, ¿no? ¿Estamos bien en el horario o estamos atrasados? Estamos bien ¿Estamos bien? Sí Me da la impresión que con usted estamos súper bien en el calendario Ya entonces ahora Hemos hecho básicamente Muchos tópicos de descripción de la biología así Súper por encima No mucho de los mecanismos Entonces ahora vamos a entrar Un poco en materia de cosas que le van a sonar Similar a Cosas que han visto en físico-química por ejemplo Ustedes han visto termodinámica, ¿no? En algún instante de su vida temprana Bueno, eso les va a servir mucho porque vamos a hacer como un repaso de eso De termodinámica Para ver dónde se mueven los sistemas biológicos Entonces vamos a hacer Ah, bueno, y como siempre Entran capítulos de un libro en particular Estos capítulos Se me olvidó poner el capítulo Porque no me acordaba Del otro libro Que se llama el Albers Así que de ahí lo busco y se los digo después Entonces primero unos conceptos generales de biología Que son terminologías que ustedes van a escuchar Cuando hablamos de metabolismo Podemos distinguir en los seres vivos dos tipos de metabolismo Uno que se llama la nutrición autótrofa Y otro la nutrición heterótrofa La autótrofa es el que corresponde a las plantas Y la heterótrofa corresponde a los animales y a los hongos Que los hongos no son animales ni tampoco son plantas Ustedes saben eso Entonces los organismos con nutrición autótrofa Como las plantas Ustedes saben que fabrican su propia materia orgánica A partir básicamente de la energía del sol Y sustancias químicas básicas Como el CO2 O como sales minerales presentes en el suelo Y con un importante uso del agua Entonces el típico proceso autótrofo Metabólico característico de los organismos autótrofos Es la fotosíntesis La cual vamos a hacer una clase particular de eso Y lo que es importante para nosotros Que somos organismos heterótrofos Es que Los autótrofos Sintetizan para nosotros Cosas que Nosotros no podemos sintetizar Una de esas es la glucosa Que Vienen los alimentos Y la que nosotros consumimos Y para producir energía Entonces hablando de energía Para los organismos vivos Hay dos tipos de energía Super importantes Y dos conceptos que vamos a manejar Y que ustedes ya lo deben saber Uno es la energía potencial Y otro es la energía cinética Ustedes saben que la energía potencial Es la energía Ustedes estudiaron física, ¿no? Ya La definición formal Es la energía disponible para hacer trabajo Y Pero ¿Dónde está esa energía potencial En el caso de los organismos? Esa energía está almacenada Puede estar en los enlaces químicos Generalmente O Vamos a ver Especialmente cuando veamos Metabolismo Animal También se almacena Como gradientes de concentración Gradientes que pueden mover Proteínas Que son bombas Y que a su vez sintetizan Moleculas energéticas Como el ATP Y también Se almacena Por ejemplo Las neuronas Como un potencial eléctrico Que también está disponible Para hacer Trabajo A nivel De los organismos Heterótrofos Entonces La típica caricatura Energía potencial Por ejemplo Lo almacenada en un arco Y energía cinética Es cuando La flecha se pone en movimiento Y está disponible Para realizar Algún tipo de trabajo Que Y esta energía Es transformada En otra forma de energía Como calor Energía mecánica Eléctrica Y como ustedes saben Hay una pérdida de energía La otra caricatura típica Que se utiliza Para hablar de energía Y de energía potencial Es la energía Que está almacenada Por ejemplo Una presa Y al momento De utilizarla En Generar energía eléctrica Se transforma En energía cinética Y a su vez Puede ser transformada En otra energía Que la que finalmente Nosotros ocupamos Y nosotros sabemos Que es un Proceso Ineficiente ¿Ya? Creo que lo habíamos discutido Bueno Con usted No pero Ustedes saben Más o menos Cuánto es la eficiencia De los sistemas Humanos Por decirlo así ¿La eficiencia? ¿Del sistema humano? O sea No pero sistemas Me refiero Máquinas Ah Por ejemplo ¿Qué tan eficientes Será un automóvil En Convertir energía Potencial En los enlaces químicos Del combustible A energía cinética Que es el movimiento Pero tiene un numerito Más o menos No estoy bien seguro Pero creo que Es de menos del 10% O sea Son altamente ineficientes En cambio Por ejemplo Una mitocondria Que es un organelo Que lo vamos a ver En detalle En una próxima clase Su Eficiencia Es arriba Del 70% O sea Nosotros nos gustaría Tener por ejemplo Vehículos movidos Por ATP Por ATP Por ejemplo Que es la molécula Que libera energía Y que es sintetizada Por las mitocondrias ¿Ya? A nadie se le ocurrió eso ¿No? Tal vez un ingeniero químico Se le puede ocurrir La manera de transformar Energía biológica Hay otras maneras De hacerlo Indirectamente De manera poco eficiente Pero que produce poco daño Al ambiente Por ejemplo No sé si esto Lo había conversado Con usted Por ejemplo ¿Qué creen ustedes Que tiene más impacto En el estado Del calentamiento global? Por ejemplo Quemar leña O utilizar un automóvil ¿Qué se imaginan ustedes? Ustedes saben esto Del calentamiento global ¿Verdad? Se lo han escuchado por ahí Que tiene que ver Con que se liberan Ciertos gases Que incrementan Lo que se llama El efecto invernadero En el planeta Y eso altera La temperatura promedio Altura de temperatura Promedio del planeta Y genera ciertos trastornos Que hace No sé Veinte años Se pensaba que no iban a pasar Y hace veinte años Yo ni Que era más chico Que ustedes Obviamente Ni había escuchado El tema del calentamiento global Pero hoy por hoy Es una realidad Ya aceptada ¿Ya? Y Chile Está viviendo Los efectos Del calentamiento global ¿O no? Sí Ustedes lo han vivido Todos los inviernos Lo estamos viviendo De hecho Lo estamos viviendo Claro Bueno No tanto Yo creo que esta variación De calor está dentro De la variación estacional Pero por ejemplo Aquí en Santiago Nunca habían ocurrido Con tantas frecuencias Eventos de aluviones Lluves intensas Asociadas A temperaturas altas ¿Ya? Tanto así Que para aguas andinas No estaba en sus planes El tener que construir Piscinas Para acumular agua En caso de que se cortase El agua Porque nunca había pasado Por la hipótesis De ello De que estuviese Ese escenario Bueno Y todo esto Del calentamiento global Tiene que ver Con la acumulación De gases De efectos invernaderos Por ejemplo El metano Por ejemplo El CO2 Es el más importante Entonces volviendo A la pregunta original ¿Qué creen que Tiene más impacto En el calentamiento global ¿Quemar leña? ¿O utilizar un automóvil Por ejemplo? Ya Algunos votan Que quemar leña Produce más gases De efecto invernadero ¿Ya? ¿Quién piensa En lo contrario? Ya Él piensa En la combustión Del automóvil Ya Entonces aquí Hay un problema De la Visión que tenemos Porque cuando hablamos De calentamiento global Tenemos que Pensar en términos Planetarios ¿Ya? Porque hay una cosa Que se llama El ciclo del carbono ¿Ya? Entonces resulta Resulta que Desde el punto de vista Del ciclo del carbono El aporte Al calentamiento global De quemar leña Es cero ¿Por qué? Porque de dónde viene Ese carbono Que está Contenido en la leña Ese carbono Que originalmente Estaba presente En la atmósfera ¿Ya? Y que fue captado Por las plantas Por estos organismos Autótrofos Y Lo convirtieron A enlaces químicos Entre ellos Por ejemplo La glucosa La celulosa Y después El quemar Eso Hace una transformación Química De un modo de energía A la otra Pero se genera El carbono Nuevamente Dióxido de carbono Pero es liberado A la atmósfera Pero el mismo carbono Que estaba antes Distinto es Los combustibles fósiles Que es carbono Que no está disponible Que está Almacenado En forma de petróleo O de roca En el caso En el caso del carbón Y que no forma parte Del ciclo del carbono ¿Ya? Está ahí Inmovilizado Entonces Desde el punto de vista Del calentamiento global En realidad El tipo de vehículo Que nosotros Deberíamos tener Para reducir El impacto En el calentamiento global Serían Autoaleña ¿Ya? Entonces No es muy intuitivo Lo que acabo de decir Pero eso es porque Uno No está acostumbrado A pensar Globalmente Lo que pasa A nivel planetario Y es eso Creo que ahí Tiene que considerar También el tema De vegetales Alagadas A ver Todo el tema Bueno sí Pero eso ¿Qué tiene que ver Con el ciclo del carbono? O sea No, pero que Está tratando De solucionar Una problema Que sería El calentamiento global Y al final Terminamos con Un tema Que es general Ahora ¿Quién es? Eso es muy interesante Lo que Eso nosotros Lo decimos Como animales terrestres Pero cuál Dentro del ciclo del carbono Donde se produce La mayor Captación De CO2 atmosférico No es en la tierra En el mar Son las Plantas Las algas Del océano Por una cosa lógica Porque hay más Hay más superficie Entonces la superficie Fotosintética Disponible en el mar Es mucho más grande Que la Disponible En todos los bosques Del planeta Entonces Si tú O sea Eso nos dice Que no quiere decir Que tu argumento No sea válido Sino que Más bien Si tú quisieras Construir una industria Basada En la leña Tendrías que En paralelo Empezar a A plantar más árboles Para alimentar Esa industria Porque no todos Los árboles sirven Digamos Pero Si lo vemos En términos planetarios Nuevamente La mayor Captación De CO2 De la atmósfera Ocurre en los océanos Entonces Es bien interesante Cuando uno repiense Estas cosas Mirando más allá De lo que es El metabolismo Que se yo Entonces Conclusión Deberíamos tener Autos a leña Terría la mejor Manera de no Generar Calentamiento global ¿Por qué? Porque CO2 Que está En la atmósfera Y lo estamos Devolviendo a la atmósfera Es decir Hay un balance Cero Entonces eso Que es una transformación De energía Obviamente Siempre Cuando hay una transformación De energía Hay una pérdida De energía Y en el caso De los sistemas Biológicos La transformación De energía Fundamental Y de la que Ustedes van a ver Una y otra vez Es que la energía Disponible Para hacer trabajo Se almacena En forma De esta molécula Que es una molécula Altamente inestable Nosotros Contrariamente A lo que puedan pensar O como a uno Se lo tienden a enseñar En el colegio Nosotros no almacenamos A ATP Las mitocondas No son almacenes De ATP Sino que El ATP Se sintetiza En la medida Que es necesitado Porque sería Medio peligroso ¿Ya? Almacenar ATP Porque es una molécula Inestable Entonces tal vez Ustedes habrán escuchado Si les gustan Los programas Así medio De la cosa oculta Que No sé Se ha reportado Que gente Se ha autocombustionado No sé Y cosas así Medio raras No sé A lo mejor Tenía mucho ATP Tenía un metabolismo Medio raro Así Pero hasta donde yo sé Eso no pasa Naturalmente No hay evidencia Científica ¿Ya? Entonces Todos estos procesos Que hay acá Son procesos Celulares Donde se utiliza El ATP Y como siempre Como hablamos De termodinámica Hay una fracción Que se pierde Por eso dice acá Calor Hay una fracción Que se pierde De la energía Que nosotros Utilizamos Y Esta energía Potencial Disponible Para hacer trabajo En el caso De los organismos Vivos Es esta molécula Entonces Como hay energía Que si Es inútil Si tenemos Esta como Balanza energética Ustedes ya saben Que en realidad En una transformación De energía Hay una energía Utilizable Que es la llamada Energía libre Para hacer trabajo Y hay una energía Inutilizable Que se disipa En forma de calor Por ejemplo Que no la podemos Utilizar Para Para hacer Trabajo ¿Ya? Ahora lo interesante Que en En los sistemas Biológicos Hay Una cosa Que a uno Le llama mucho La atención Cuando estudia Metabolismo celular Que hay muchas Etapas En la síntesis De Sustancia En el metabolismo Y no siempre Le llama la atención Bueno ¿Por qué hay Tanta etapa Y uno tiene que Prenderse el nombre De tantas enzimas Cuando estudia Biología Y estas Tantas cosas Raras Como Algunos Ustedes habrá Estudiado en el Colegio Lo que se llama El ciclo De Krebs Bueno Es una cuestión Horrible Que vamos a ver La próxima clase Y que tiene Un montón De enzimas Que se yo Y Y que uno Tiende a ver Como un circulito Y un ciclo Pero en el fondo Todos Son múltiples Pasos Son como Una escalera Energética Que lo que permite Es Captar energía De manera Más gradual Entonces La energía La energía Típica Que uno Utiliza Por ejemplo Como combustible Es la glucosa Pero si La glucosa Es un Carbohidrato Que si uno Le acerca Un fósforo Se prende La cuestión No sé Si ustedes Alguna vez Han quemado Azúcar Directo A la llama Pero la cuestión Es realmente Un carbón Se prende La cuestión Ya Entonces Lo mismo Hacen las células Pero de manera Controlada Ya Y como lo hacen De manera Controlada A través De distintas Transformaciones Energéticas En que pueden Ir Captando En diversas Etapas Y eso Lo hacen A través Del metabolismo La energía Disponible Entonces Aquí está Acá por ejemplo La azúcar Y acá Los productos De la combustión Del azúcar La combustión Por el organismo A distintas etapas En que esa Energía se transforme Se utiliza Para Después Que sea disponible De manera Más eficiente Entonces Ustedes saben Que La energía Total De un sistema Es la Energía Utilizable Que es La energía Libre De Gibbs O G Más La energía Inutilizable Que es Llamada Entropía Que es Proporcionada A la temperatura Ahora Las unidades En español Son los Julios ¿Ya? ¿Verdad? O en inglés Los Joules ¿Ya? Pero En el caso De los sistemas Biológicos Habitualmente Nosotros Estamos Estamos a Temperatura Y presión Constante Que esas Son las Condiciones Biológicas ¿Ya? Entonces Y solo En realidad No podemos Medir La energía Instantánea De un proceso Sino que Los cambios De energía Por eso Es que Lo que Uno Habitualmente Utiliza Son los Cambios De energía Visto Como un Delta Un estado Inicial Y un estado Final ¿Ya? Bueno Esto es un repaso Ustedes ya saben Estas cosas ¿Ya? Ahora Los sistemas Biológicos Son un estado Termodinámico Un poco Raro ¿Ya? A ver Si es que sale Ahí No Ya Ustedes saben Que En un sistema Cerrado No hay intercambio De energía Con el entorno ¿Ya? Entonces La típica Cuando yo tuve Mi primera clase De termodinámica Me hicieron Cuando era chiquitito En mi curso De ¿Qué era mi curso? De biología celular Porque yo tengo Una biología Un poco distinta A usted Entonces Tuve Termodinámica En biología celular Primer año Así que no cachaba nada Entonces Me hicieron La siguiente pregunta Que me imagino Que a ustedes A esta altura Saben responderla Si no No es malo Darse cuenta De la ignorancia Propia Para aprender Más cosas Que es la siguiente Imaginemos Dos habitaciones Que son Sistemas cerrados Es decir No intercambian Energía Con el entorno Y acá En esta habitación Tengo una estufa De 15 watts Por ponerle Un wattage Bajo Una estufa De 15 watts Y yo Mido la temperatura Ahí Tengo un termómetro Metido adentro Y acá Yo no tengo Yo no tengo una estufa De 15 watts Y la otra Con una radio Funcionando a 15 watts De potencia Una radio Funcionando a 15 watts Y el otro Una estufa Que es de 15 watts ¿Dónde la temperatura Es mayor? Pregunta De primer año De termodinamica ¿Nadie se la juega? ¿Por dónde? Ahora se la puedo poner Más difícil La radio está tocando Heavy metal A 15 watts O reggaetón No sé cuál será más hot Para ustedes No sé ¿Qué se imagina usted Qué está pasando En estos dos sistemas? Bueno, entonces La primera pregunta Que uno tiene que hacerse Antes de responder esto Es Primero que nada ¿Qué es la temperatura? ¿Verdad? Esa es la primera Que tiene que tener Claro uno ¿Qué es la temperatura Entonces? ¿Qué es la temperatura? Se definía como Seguramente era Una 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 ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ya bueno, la respuesta jóvenes, ya que sus conocimientos de termodinámica son patéticos pero no se preocupen, están en la universidad pueden equivocarse la temperatura es lo que mide el termómetro esa es la definición de temperatura ¿por qué? porque la temperatura es una convención ¿verdad? no es una variable así como la energía que yo la puedo medir es una convención que en ciertas circunstancias que puede ser con una termocupla con un termistor o con un montón de una botella de mercurio la cantidad de energía del sistema produce en el caso una deformación eléctrica, una corriente o una deformación de volumen en el caso de mercurio y eso lo llamamos temperatura entonces la temperatura sí, tiene que ver con la energía ¿ya? por supuesto con la energía con energía entonces en estos dos sistemas si la energía es la misma la temperatura debería ser la misma porque hay 15 watts acá que es energía por unidad de tiempo digamos y acá energía por tiempo también deberían estar siendo la misma energía entonces la temperatura debería ser la misma ¿ya? ¡ja! se me cayeron me voy a tener que recoger otra vez y ensalzarlos nuevamente esa es buena esa es mi pregunta que me hicieron en primer año ¿ya? y que obviamente no sabíamos responder pero nadie le respondió bien no sé entonces pero hay algo interesante con los sistemas biológicos primero que nada nosotros somos sistemas claramente no somos como esto un sistema no somos un termo sino que no tenemos como dice esta caricatura de acá nosotros hacemos intercambio de energía con el entorno ¿ya? pero eso es medio peligroso ¿no? en la naturaleza eso es un poquito peligroso andar intercambiando energía porque de repente se nos va a toado ¿y qué pasa cuando se nos va a toado la energía? nos moremos claro entonces cuando un sistema de hecho nosotros no estamos en equilibrio termodinámico en el sistema de hecho y tenemos un nombre de hecho ¿cómo se llama? el libro está mal en eso les voy a enseñar una de las verdades de la biología ¿qué somos los desde el punto de vista termodinámico? ¿qué somos los sistemas biológicos? no somos ni sistemas cerrados ni sistemas abiertos somos otra cosa no sé si sale acá no entonces sistema cerrado es como dice acá si fuéramos una cajita y acá la energía va viene hace cosas pero no hay un intercambio digamos este es negro también ah bueno no hay intercambio este es un negro que no escribe por lo tanto es un blanco no hay intercambio con el entorno ese sería un sistema cerrado un sistema abierto como dice acá podría ser una célula que puede salir energía y puede entrar energía no obstante y menos mal que eso no pasa nuestra energía digamos no no disminuye mucho lo cual sería malo no sé tengo otros lápices gracias nuestra energía interna no disminuye mucho si no nos moriríamos o no aumenta demasiado si no entraríamos en combustión espontánea digamos y desapareceríamos explotaríamos como una supernova o algo así medio raro sino más bien hay un concepto muy importante que es en biología que se llama que no está en el libro que se llama estado estacionario los seres vivos estamos en lo que se llama estado estacionario ¿qué quiere decir eso? muy fácil podemos hacer una caricatura de eso entonces imaginemos que aquí tenemos un recipiente y esta es nuestra energía del ser vivo entonces tiene este es nuestro recipiente entonces el gasto de energía lo podemos ejemplificar así con una llavecita acá y sale líquido ¿verdad? eso sería el gasto de energía y la el ingreso de energía lo podemos ejemplificar con una llave acá y que ¿ah? ya y una llave entonces la energía la estamos simbolizando como que le estamos metiendo esto y como ustedes saben uno como tenemos dos llaves podemos regular tanto la salida como la entrada entonces si cerramos mucho acá esto va a empezar a llenarse se va a desbordar si abrimos mucho acá esto va a empezar a salir más rápido que esto y no alcanzar a mantenerse en un nivel entonces este nivel estable en el tiempo de energía para el organismo vivo se llama el estado estacionario ¿ya? entonces nosotros no somos sistemas abiertos no somos sistemas cerrados sino que somos sistemas en un estado estacionario ¿ya no son básicamente abiertos? claro este del porque hay un intercambio constante claro pero por ejemplo un sistema abierto sería lo que pasa a mi no me gusta hablar mucho del sistema abierto porque claro un un termodinámico ¿ya? no he conocido ningún termodinámico pero si se lleva más el termodinámico que puede ser un químico por ejemplo te diría no es un sistema abierto porque intercambia calor con el sistema ok desde el punto de vista termodinámico efectivamente hay un intercambio de energía con el entorno y lo puedes definir como un sistema abierto pero no es abierto de cualquier manera eso está regulado ¿y qué es lo que lo regula el metabolismo? de manera tal que claro está intercambiando constantemente energía con el entorno pero se mantiene dentro de un cierto nivel o si lo quieres decir esta cosa oscila y el promedio de eso se llama estado estacionario ¿ya? entonces la energía del sistema biológico que tú lo puedes ver a tono a nivel de la célula a nivel del organismo entero oscila pero se mantiene en lo que se llama un estado estacionario ¿ya? y cuando se pierde el estado estacionario el organismo sigue siendo un organismo termodinámicamente abierto pero deja de ser un ser vivo ¿ya? es decir un pollo en el supermercado sigue siendo un sistema abierto termodinámicamente pero no está en estado estacionario ¿se entiende eso? ¿si? entonces lo que define un organismo vivo no es solamente el que sea un sistema abierto sino que tiene que ser un sistema en estado estacionario y que tiene metabolismo que está funcionando ¿ya? está incorporando energía sintetizando energía y está gastando energía también ya me gustó esa analogía del o sea ese ejemplo del pollo en el supermercado el pollo en el supermercado uno diría que es un sistema vivo o sea para un sistema biológico que no está vivo ¿y por qué no está vivo? porque no está haciendo intercambio de energía con su sistema más bien está perdiendo energía porque sus enlaces químicos se están degradando ¿ya? en el tiempo por la energía propia la entropía propia de cualquier sistema se está perdiendo eso pero si mantiene el estado estacionario es un sistema vivo ¿ya? entonces esto me lo voy a saltar esto ya se lo sale lo que es un delta G positivo negativo un delta G negativo aquella aquella reacción química que es la que llamamos espontánea que ocurre naturalmente ocurre a favor digamos a favor de la entropía si lo puedo llamar así y que la disminución de energía hacia los productos libera energía de manera fácil y en la acción endergónica que consume energía aquella que hay que meter energía para que ocurra y de esto hay muchas reacciones en en los sistemas biológicos ¿ya? cuando decía que en el estado estacionario se refiería ¿sobre la energía verdad? ¿o la materia también incluye? no solo me refiero a la desde el punto de vista energético por supuesto tú puedes tener intercambio de materia y eso va asociado a una cierta energía porque porque para sintetizar materia orgánica tú ocupaste energía ¿ya? pero habitualmente tú no intercambias energía con materia digamos con un sistema vivo o sea tú no no entiendo la pregunta lo podemos ver de la siguiente manera si ponemos la variable tiempo de vida de un ser vivo y usted le pone por ejemplo acá le ponemos biomasa que es el término correcto biomasa ¿ya? y acá imaginemos que un organismo que está en desarrollo y aquí es tiempo ¿ya? entonces habitualmente si uno se fuera al detalle debería ser algo así ¿verdad? y cuando llega a un estado adulto una cosa así ¿verdad? lo mismo pasa con la energía o sea hay un desarrollo biológico pero no es lineal sino que esto va variando y se mantiene en torno a un estado estacionario ¿ya? entonces ciertamente si llegamos a un punto en particular podemos ver que hay cosas que entran y salen pero si lo vemos en la escala del tiempo todo va variando pero a su vez hay un tiempo que tiene que ver con el organismo ¿ya? entonces si la respuesta es si hay variaciones de la biomasa de un organismo pero que esto también tiene que estar regulado ¿ya? no es y las señoritas saben muy bien esto del efecto rebote por ejemplo ¿ya? ¿cuál es el efecto rebote de las dietas? no vean que no saben cuál es el efecto rebote les pregunto a las damas porque los hombres como hemos en esta claro exactamente eso que y eso tiene que ver con esto porque la típica cosa que empiezan a popularizarse como estas dietas para bajar rápido y efectivamente en términos biológicos dieta es lo que uno consume no es comer menos comida en términos biológicos dieta significa lo que uno consume ponerse a dieta es más bien cambiar de dieta no dieta es lo que uno consume entonces si uno consume menos calorías efectivamente uno va a bajar de peso pero como tu organismo está tratando de mantener un balance energético y no es bueno que de repente vayas caminando y te desvanezca porque te falta energía tu organismo tiene que mejorar con esa cantidad de energía que está ingresando al sistema el cómo obtener mejor energía de eso entonces se vuelve muy bueno para con pocas calorías por ejemplo que es lo que finalmente le interesa a mucha gente transformarlo de manera más eficiente en ATP y las cosas que nosotros utilizamos el efecto rebote es cuando termina la dieta y tú tratas de volver a un consumo que tenías antes pero tu sistema está altamente eficiente para transformar las pocas calorías en 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 digamos en el en las sustancias que necesitamos para gastar energía entre y el ATP pero como ahora le llega más tu sistema está muy bueno entonces muy bueno para transformar energía y tan bueno de que produce un exceso y eso se almacena como grasa entonces y eso es el efecto rebote entonces si uno tuviese una recomendación lo mejor es mantener el balance energético es decir una cosa que pasa con la edad y uno y uno también como hombre más viejito no la edad de ustedes pero más viejito uno se empieza a preocupar que nuestro metabolismo en general se pone más lento ya entonces antes cuando yo era estudiante me comía dos platos de comida el alimento en la época universitaria un elemento escaso digamos en mi época no sé ahora pero ahora hay muchos completos esas cosas pero era un elemento escaso entonces uno cada vez que tenía acceso alimento comía mucho y no subía de peso siempre era uno flajo ya era porque la ingesta total era era baja de hecho jóvenes y no hace muchos años yo cuando chico o sea para ustedes toma una vida pero para mí no hace tanto tiempo o sea cuando chico hace o sea 30 años atrás para mí yo no conocía las proteínas hasta fin de mes yo me creé con puros porotos lentejas predina animal me refiero y en este país hizo un cambio o sea yo creo que ninguno de ustedes pasa a menos que sea vegetariano más de un par de días sin comer algún tipo de proteína de origen animal es como raro porque está en la cultura de nosotros inclusive si van al casino de la universidad hay varios días a la semana que tiene carne si no todos los días no le seguió mucho la pista pero habitualmente todos los días hay carne en los casinos universitarios y eso que se supone que hay nutricionistas detrás de eso eso no era así en Chile hace 20 30 años entonces tienen el problema contrario de que hay un exceso de proteínas por un lado y un exceso de calorías asociadas a la proteína porque la proteína no viene sola viene con su grasita esa tan rica que nos gusta que viene en el choribán y en el asado chirriante de los viernes o del fin de semana no viene sola y es por eso que ahora ustedes por la abundancia de proteínas ustedes jóvenes son más altos en estatura que yo cuando era joven en promedio la estatura promedio en Chile ha aumentado notablemente producto de la accesibilidad a la proteína pero como eso va aparejado a la grasita la obesidad ha aumentado entonces ahora a nivel de los estudiantes universitarios en la gran mayoría o sea no en la gran mayoría pero hay muchos que tienen sobrepeso y por sobrepeso no me refiero a obesidad mordida sino que tienen un peso un peso grande que no está dentro de lo que deberían tener para el tipo de actividad que tienen ya entonces y eso genera enfermedades de las cuales uno no se preocupa ahora por ejemplo y eso lo sufre mi señora en Chile hay una gran prevalencia de diabetes tipo 2 porque si hablamos del punto de vista del metabolismo si existe como una y ha estado de moda esto de la raza chilena verdad con estas cosas las migraciones al lado de la raza chilena si en algo podemos hablar de que tenemos rasgos comunes como población es por ejemplo la prevalencia de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 2 se da habitualmente donde hay poblaciones con una fuerte presencia de genes indígenas que en nuestro caso no es el 50% pero puede ser fácilmente 30 o 40% si uno se mueve más al sur o al norte va a encontrar más y esos son metabolismo que están acostumbrados a utilizar los pocos recursos disponibles del entorno de manera eficiente entonces por ejemplo yo no sé si se han hecho su estudio acá pero yo recuerdo en Estados Unidos que todos los indios la población indígena del sur de Estados Unidos con la frontera con México tiene toda una prevalencia de diabetes tipo 2 y sobrepeso gigantesca y es porque gente que vivía en zona semiárida su metabolismo está acostumbrado a pocas calorías y a de las pocas alimentos que tenían disponibles obtener de manera eficiente las proteínas que necesitaban entonces cuando ese pobre indígena norteamericano es expuesto al McDonald que es una proteína muy barata o sea en Estados Unidos se puede comer muy barato o sea ridículamente barato pero esos alimentos de muy mala calidad que son las hamburguesas si hay algo en que son consistentes los McDonald's que es lo que yo conozco digamos no sé la otra marca y que las de acá son tan malas como las de Estados Unidos tienen tanta grasa entonces cuando tenemos raza que tienen gran componente indígena hay mucha prevalencia de esas enfermedades y eso se lo debemos a nuestros ancestros entonces tenemos metabolismo que son distintos y estamos un poco jodidos o sea tenemos el problema del SIDA ahora que está está sonando harto en los medios pero también tenemos este otro gran problema que es de salud que son enfermedades silenciosa mi madre por ejemplo mi madre se dializa pero ella no tiene diabetes sino que fue otra enfermedad que la llevó a eso pero dice que el 90% de sus compañeros de diálisis de partida son bastante más jóvenes que ella o sea mi mamá tiene 70 años está como tuna y para ella jóvenes jóvenes son del orden de 50 años digamos para ustedes 50 años es un viejete pero para la población chilena 50 años no es viejo y hay un porcentaje importante de gente de 50 años con diabetes y que se tiene que dializar porque la diabetes genera daño renal y es y la única cosa bueno no es la única pero de las cosas que funciona súper bien el sistema de salud público chileno es la diálisis eso funciona como mejor que en el primer mundo ya se lo digo por experiencia de mi madre la diálisis en este país funciona mejor que en el primer mundo pero es una señal súper mala ya porque hay tanta diabetes tipo 2 en este país que hay un montón de gente dializándose yo soy originario de un pueblo relativamente pequeño que se llama Chimbarongo secta región secta región ya y no ya centro diálisis hasta hace como 3 años atrás y ahora tiene Chimbarongo su propio centro diálisis producto de que es muy rentable tener centro diálisis privado porque el estado paga sus buenas lucas por atender a la gente que tiene problemas renales entonces un rasgo que me muestra para mí que es una epidemia nacional el tema de la diabetes es que en un pueblo tan chico como Chimbarongo donde yo nací hay un centro de diabetes de diálisis de lujo tan bueno como cualquier otro del país bueno esa es la cápsula de salud salud pública del profesor Carlos Rosa a propósito de la energía ya todos lo saben que se yo entonces ahora vamos a entrar en materia acerca de esta molécula misteriosa que está acá un poco más en detalle de lo que es el ATP que es esta molécula que está acá es el primero que nada un poco de estructura del ATP el ATP es una molécula que tiene una azúcar acá una de 5 carbonos una ribosa tiene al igual que lo que lo hace nucleico claro tiene una adenina que está presente en muchas cosas también es neurotransmisor y tiene este grupo fosfato que es un grupo fosfato muy particular ya ahí no dice pero primero que nada lo que llama la atención de este grupo fosfato que hay muchas cargas negativas una al lado del otro ustedes se pueden imaginar que mantener eso junto es muy difícil entonces la reacción química o sea enzimática perdón para sintetizar ATP es una reacción energónica porque unir esos enlaces que se están repeliendo fuertemente por su carga negativa es totalmente no espontáneo hay que meter la energía al sistema entonces una vez que se forma el enlace que costó digamos trabajo formarlo que esto forme parte de una reacción química en que se libera la energía del enlace es relativamente sencillo entonces entonces la reacción química fundamental es que sacar un grupo fosfato de esta molécula es energéticamente favorable en general es una reacción de tipo endergónica perdón exergónica pero esto no quiere decir de que una esto no quiere decir que esta molécula sea como una especie como de como llamarlo una especie de leño digamos de la caldera de un proceso ya sino que lo que pasa en los sistemas biológicos es que muchos sistemas biológicos no usan el ADP directamente sino que aquí hay un concepto fundamental que se llama el acoplamiento de reacciones metabólicas o biológicas que requieren energía entonces no es que el ADP forme parte de una reacción química entonces en este tienen que salirse un poco de la visión de químicos digamos no es que para la síntesis de una cierta molécula orgánica usted le meta ADP como si fuera una ecuación química no en biología las cosas no son así en las reacciones metabólicas habitualmente lo que se produce es un acoplamiento de una reacción es decir hay un cambio estructural por ejemplo de una proteína que va a desencadenar por ejemplo que una enzima catalice una reacción pero ese cambio estructural está acoplado al consumo del ATP pero eso no significa que el ATP tenga que ver con el producto final entonces no necesariamente una reacción de catálisis que consume ATP significa que si uno la escribe significa que el ATP va a formar parte de la reacción sino que más bien el ATP va a aportar la energía para que la reacción que en la naturaleza ocurre lentamente ocurra más rápido porque le aporta la energía entonces de esto está lleno en los sistemas biológicos y nosotros lo llamamos acoplamento de una reacción entonces como dice acá el ATP es el más común intermediario en este tipo de reacciones acopladas entonces acá hay un esquema un esquema que dice que la energía de una reacción exergónica sirve para tomar la molécula de ADP mal fósforo y construir la molécula de ATP pero acá puede estar ocurriendo otra reacción química que necesita energía entonces el ATP ahora va a aportar la energía para que esta otra reacción ocurra pero eso no implica que que el ATP forma parte de la ecuación química que uno describe para esta otra reacción sino que habitualmente hace el acoplamiento de una proteína por ejemplo una enzima ya bueno aquí la estructura del ATP entonces cuando hay sistemas biológicos no solamente hay ATP sino que hay otras moléculas que inclusive por ejemplo el AMP son moléculas que son señales que activan que activan ciertos ciertos procesos ya a ver qué más tenemos aquí bueno aquí está lo que decía yo hace un rato que los fosfatos tienen cargas negativas por lo tanto toma mucha energía sostener estos tres fosfatos en esta configuración que es prácticamente una fila una configuración lineal y eso es altamente poco favorable desde el punto de vista de la estabilidad entonces una buena como analogía de esto es pensar que en realidad la molécula de ATP son tres fosfatos puestos con mucha fuerza apretados como si fueran un resorte listos para saltar una vez que se han liberado y es porque esa situación es inestable entonces el ATP es una molécula muy reactiva que tiende a entregar su energía de manera fácil entonces aquí está lo que les mencioné hace un rato de cómo se acoplan reacciones entonces el ATP es la pieza central de una reacción que está entregando energía a que ocurra esta reacción química que es una reacción de tipo endergónica y por otro lado hay reacciones que que dan energía que pueden sintetizar ATP y lo interesante de este esquema es que el intermediario para acoplar estas reacciones químicas no es lo mismo sustrato ni nada sino que son proteínas en este caso por ejemplo aquí está mostrado genéricamente que es la enzima A o la enzima B entonces en los sistemas biológicos no las cosas no ocurren como si uno le echara ATP a una caldera sino que hay acoplamiento de energía a través de intermediarios que son proteínas que son enzimas y eso hay que tenerlo como súper claro y aquí esto más de lo mismo de aquí está lo que mencionaba hace un rato que esta si lo escribiéramos como una reacción química el ATP es una hidrólisi incorporación de agua con liberación de energía y liberación del llamado fósforo inorgánico si lo pudiéramos escribir como una reacción química y ese hidrólisi ocurre en el fosfato más accesible que el tercer fosfato y el que libera la energía ya bueno eso entonces mencionamos la enzima pero ahora vamos a ser un poco más específicos de la enzima desde el punto de vista energético ya entonces a lo mejor este esquema lo han visto en en química propiamente tal si este es la energía este es un gráfico de energía libre versus el curso de reacción de una reacción química entonces ustedes saben que si esta la 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 energía de los reactivos o como se dice reactantes como le llaman el reactante es un término medio antiguo ¿no? ¿cómo se dice ahora? reactante si bueno sigue siendo reactante ya si esta es la energía de los reactantes y acá están los productos es decir es una reacción que tiende a liberar energía digamos en delta G de tipo negativo para que una reacción empiece a ocurrir tiene que pasar una cierta barrera energética que se llama la energía de activación de la reacción no basta con que ustedes pongan las dos sustancias y estas van a reaccionar y van a cursar hacia los productos sino que hay una pequeña barrera energética que es para que la reacción ocurra por ejemplo ustedes saben que si ponen una cuchara con azúcar así expuesto al ambiente esa cuchara en el paso de muchos cientos de años ese azúcar se va a quemar se va a producir una combustión de ese azúcar naturalmente pero se va a demorar varios cientos de años en que eso ocurra ¿ya? pero si ustedes quieren acelerar eso esa reacción ustedes la hacen con un fosforito y le van a dar la energía de activación suficiente para que la reacción química ocurra de manera espontánea ¿ya? y así esa energía de activación va a servir para liberar más energía de los enlaces del azúcar y esa energía a su vez va a bajar la energía de activación para quemar más azúcar en el caso de los sistemas vivos las enzimas desde el punto de vista energético lo que hacen es bajar esa energía de activación entonces cuando decimos que una enzima cataliza la reacción básicamente lo que quiere decir que baja esa energía de activación y eso es lo que uno dice desde el punto de vista energético ahora que lo que hace realmente una enzima eso bueno cuando tengan bioquímica lo van a ver pero por ejemplo una de las cosas que hacen las enzimas es por ejemplo acercar los reactantes físicamente dejarlos más cerca para que sus átomos interactúen los átomos de su molécula interactúen otra cosa que pueden hacer es generar un ambiente en que un ambiente iónico en que facilite el intercambio de electrones entre los reactantes y la formación por ejemplo de un enlace químico entonces las enzimas pueden hacer varias cosas pero desde el punto de vista energético lo que hace eso es disminuir la energía de activación entonces esa magia que hacen las enzimas la pueden hacer gracias a que estructuralmente tienen lo que se llama el sitio activo antes en los libros de texto clásico de la biología se acuerdan que se usaba la analogía de la llave y la cerradura esa analogía no es buena en realidad es bastante mala porque en realidad no es que la no es que la enzima sea una cosa estática el mensaje que está detrás de la llave y la cerradura quiere decir que como que la enzima sería una cerradura que se adapta a una llave que es uno o dos sustratos que forman esta llave pero en realidad lo que pasa es que tiene una forma que permite y esa es la parte de llave y cerradura la entrada de la sustancia del sitio activo pero una vez que entran aquí se producen cambios que modifican la estructura tridimensional de la enzima ahora esto jóvenes a los que les gusta la computación es un tema top de modelamiento molecular el como cambia la estructura tridimensional de una proteína en esta universidad se hace mucho de eso no sé en el lado de los químicos pero en el lado de los biólogos modelamiento molecular dinámicas moleculares se llama creo el tópico se hace esto se hace mucho en farmacología por ejemplo hay laboratorios en esta universidad de biología que son pura teoría que lo que hacen es por ejemplo en el caso de drogas modelar cuál sería la mejor modificación química que le pueda hacer a una droga para que encaje en el sitio activo por ejemplo de un receptor de un neurotransmisor y así como se y es así como se hace el diseño moderno de nuevas drogas para tratar por ejemplo la depresión o algunos trastornos psiquiátricos la manera clásica de sintetizar drogas para tratar trastornos por ejemplo que requieren interacción con un receptor de un neurotransmisor por ejemplo la manera clásica de hacerlo en la década de los 60 70 era que a la manera química que era ya tomamos esta molécula le metimos le sustituimos este enlace por un grupo de hidroxilo por acá por allá o un metilo por allá por acá y vamos probando todas las variaciones ahora eso se hace en términos de biología de perdón de modelamiento molecular y a partir del modelamiento molecular uno puede sacar los mejores candidatos desde el punto de vista termodinámico y después va y trata de sintetizar esos candidatos y eso ahorra mucho tiempo a la hora de probar nuevo droga entonces no sé si ustedes saben pero hoy por hoy comprar antidepresivos es bastante barato en este país hay una prevalencia de antidepresión bastante grande además del tema de las estamos jodidos como país pero bueno tal vez por eso tenemos tantos tantos poetas y esas cosas no sé una cosa entonces desde hace unos años los antidepresivos son muy baratos y eso es por una razón técnica resulta que la mayoría de las patentes de antidepresivos ya expiraron entonces por ejemplo uno de los más baratos es la floxetina que es un antidepresivo entonces ¿qué es lo que están haciendo las compañías farmacéuticas? y eso es lo primero que nada están mediante herramientas de modelamiento molecular tratando de buscar otros antidepresivos con otra estructura química para poder patentarlos no hay que nada y lo otro es la estrategia comercial que te dicen que estos nuevos antidepresivos son mejores que los otros lo cual puede ser cierto desde el punto de vista termodinámico en un 3% pero eso cae dentro del ruido estadístico digamos pero esa es como la estrategia como comercial pero lo que se está haciendo hoy por hoy es eso si a alguno de ustedes le gusta primero que nada la industria farmacéutica y segundo la cosa computacional hay mucho trabajo en esto y estas cosas se están haciendo en Chile no es algo del primer mundo y lo que es muy común y ustedes van a quedar muy mareados en bioquímica cuando vean en bioquímica es esta cosa de las rutas metabólicas porque habitualmente muchas veces por motivo de tipo energético a veces para llegar a un producto final no podemos hacerlo con una sola reacción y se requieren múltiples enzimas que acoplan varias veces la síntesis o sea el uso de moléculas de ATP y aquí es donde surgen algo que en bioquímica uno ve hasta el cansancio que son las rutas metabólicas que es que para pasar habitualmente el producto de una catálisis hecha por una enzima es el sustrato de la siguiente enzima para llegar finalmente a sintetizar el producto final que necesita la célula entonces esto es muy común pero habitualmente uno tiende a estudiar los por separado entonces por ejemplo esto es una una ruta de síntesis por ejemplo no sé de qué es lo que dice acá claro de un aminoácido y muchas de estas rutas metabólicas están sometidas a regulación entonces no solamente no solamente tiene que ver con que hayan varias enzimas que participan de este proceso una vez que les llega el sustrato sino que a su vez los productos finales de esto sirven para inhibir toda una línea metabólica y no tiene que ver con inhibir todos los pasos sino que el paso inicial por ejemplo y esto es sumamente común lástima que ustedes no tienen un ramo de fisiología pero este es el el núcleo de lo que es la fisiología y lo que llamamos la homeostasis es decir la regulación del metabolismo en los sistemas biológicos que es la retroalimentación de tipo negativa que hay en todo nuestro organismo la mayoría de las retroalimentaciones o estos circuitos son de tipo negativo es decir el producto la abundancia del producto inhibe la generación del mismo entonces la mayoría de nuestros procesos metabólicos tienen que ver con retroalimentación negativa entonces ¿cómo producen ATV las células? lo vamos a ver en la siguiente clase ¿alguna pregunta jóvenes? ¿no? entonces vuelvo a recordar lo que dije para los que llegaron tarde que está activo solo por hoy tenemos solo oferta por el día de hoy la prueba online que hicieron la otra vez la PEP1 está activa para que revisen pregunta por pregunta entonces el profesor se dio cuenta de que habían y eso lo habíamos comentado con algunos de ustedes que algunas preguntas que no correspondían a la unidad o estaban mal formuladas y yo las eliminé por eso es que cuando ustedes vean el PDF los que no lo han visto el PDF que sale en la nota final algunos tienen su puntaje máximo para obtener el 6 es menos porque eliminé la pregunta entonces el puntaje equivalente a 7 no es 23 puntos es menos en algunos casos porque les eliminé algunas preguntas pero puede pasar que el profesor se haya pasado por alto alguna entonces revisenla a ver si el profesor lo hizo bien ok así que vean la lista de asistencia ahí está la lista la lista la lista